Para exigir el derecho a la salud y salvar al hospital más importante del valle, los jóvenes no nos quedamos callados. Por eso queremos contarles por qué es vital para el valle y en general para el país que el HIV siga funcionando. Hoy en nuestro informe especial, un hospital que está enfermo pero no debe morir. Cerca de 385 pacientes circulan a diario por el Hospital Universitario del Valle, siendo estos atendidos por 26 médicos, pues 85 más entraron en paro porque les deben cuatro meses de salario. Se calcula que cada año el Hospital Universitario del Valle, el más importante del suroccidente de Colombia, recibe unos 50.000 casos de pacientes heridos o enfermos. Cabe aclarar que este hospital es de nivel 3, por lo cual cerrarlo implica un efecto dominó. El cual nos llevaría a colapsar la prestación de servicios de salud, cuando se supone que es un derecho que el Estado nos debe brindar. ¿Qué implica el cierre del Hospital Universitario del Valle? Lo primero es que es el único hospital nivel 3 de todo el suroccidente colombiano. Tiene una atención bastante amplia, pues por el grado de complejidad también es el único hospital que hay en toda la región. Y en ese sentido hay mucha población, especialmente población vulnerable, de escasos recursos, que se quedaría sin algún tipo de atención. Además, que a esto se le suma que la crisis no es del HIV, sino de toda la red pública hospitalaria. Tenemos en este momento intervenidos hospitales como el de Cartago, Zarzal, liquidado el del Hospital de Buenaventura, intervenido el Hospital de Palmira y pues en ese sentido empieza a haber un problema para poder atender a la población, ya que no hay, digamos, unos centros públicos que son los que se encargan precisamente de esas personas de régimen subsidiado. Y es un problema también de dignidad, de salud pública en la medida que va a pasar con toda la gente que no tiene cómo pagar una cuota de la EPS, que no tiene cómo acceder a un medicamento costoso y que en este momento literalmente se están muriendo en las puertas de los hospitales esperando tratamientos, esperando autorización de medicamentos y demás. Esta es una situación que nos debe tocar a todos, no solo a los empleados de este hospital ni a los estudiantes de medicina, principalmente a nosotros, los ciudadanos, porque el posible cierre de este hospital debe ser algo que nos despierte y nos motive a alzar la voz. Para que este tipo de situaciones no sigan sucediendo. Además de evidenciar este panorama, las marchas buscan respaldar las actividades que se han hecho en Cali para protestar por la situación que padece el HV, la principal casa de salud del departamento. Los compañeros de la Facultad de Salud fueron pioneros en iniciar esta lucha por el Hospital Universitario del Valle. Esta movilización se da en torno o en contra de una política sistemática, progresiva, que ha generado el gobierno nacional y que es una problemática estructural de toda la red de hospitales a nivel nacional. Debido a la ley 100 del 93 y a toda la situación que acontece con las EPS que no pagan de manera eficiente y el gobierno nacional que no se encarga de exigirle a esas EPS. El problema de la salud no es únicamente en Santiago de Cali, es un problema generalizado del país. La ley 100 tiene que ver con todo el proceso de la ley 100, que para explicarlo rápidamente hay una figura que se crea con la ley 100 que se llama integración vertical, que básicamente lo primero que hace es volver a las EPS, las mediadoras para el presupuesto y los dueños de estas EPS hacen la integración vertical, que es la contratación con EPS, de las cuales muchos de ellos también son dueños. A pesar de que ellos tienen que hacer una contratación con la red pública hospitalaria, pues los recursos para las partes privadas llegan a tiempo y para la red pública hospitalaria siempre hay dificultades, especialmente con una cosa que se llaman las glosas y es que cuando hay dificultades en la facturación, porque no se hace esa preparación tampoco dentro del hospital, las EPS cobran todo el dinero, pero no registran todo el conjunto del certificado, las devuelven, entonces dicen que nada más pagan una parte del recibo, pero igual a la hora de cobrarle al ministerio cobran absolutamente todo. Según la Contraloría existe un presunto detrimento patrimonial equivalente a 2.841 millones debido a los problemas de recaudo y facturación. Se empieza a saber que no hay ciertos equipos para operar a las personas, que no hay medicamentos, que no hay equipos para bombas de infusión, que no hay con qué suturar a un paciente, no hay ni siquiera con qué anestesiarlos, entonces, y a medida que pasan los días empiezan a faltar más cosas. No hay medicamentos que tengo que esperar o que si no que los compren, entonces yo soy una mujer desplazada y no tengo plata como los recursos para comprar la droga. Ya no han sido por esta institución, yo no estaría aquí con vida, de manera que por eso defendemos este hospital que es la última línea de defensa de la vida en el Valle del Cauca. No somos ajenos y no podemos ser indiferentes ante este tipo de temas, esto no es una coincidencia, esto es una causalidad. Los que no exigen lo que merecen están condenados a vivir en un saco de problemas. ¿Cuál es el llamado que hacemos? A las personas que muchas veces les cuesta trabajo entender por qué estamos en las calles y que creen que los estamos molestando, no es eso. O sea, es la posibilidad en este momento de obligar al gobierno a pronunciarse, de obligar al gobierno local, departamental y nacional a hacerse responsables de su labor constitucional, que es garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental. Porque a partir de allí hay una obligación del Estado para salvar el hospital y para garantizarle el derecho a la salud a todas las personas del Valle del Cauca y del Suroccidente. Exigimos que así como existen herramientas jurídicas para cerrar el hospital, existan herramientas jurídicas para salvar el hospital público. No solamente la CHUE, sino toda la red pública hospitalaria del Valle del Cauca. Que se den cuenta que el hospital hay que pelearlo y hay que pelearlo todos, porque es que es patrimonio no solamente arquitectónico, es un patrimonio humano y es un patrimonio simbólico, es de alguna manera lo que nos identifica. Lo hemos dicho en todas partes, no queremos ser la generación que vio cerrar las puertas de su hospital, ni para sus prácticas, ni para su gente. Uno siempre tiene en su lugar en el que vive sitios emblemáticos y el hospital universitario es un lugar emblemático. Perdón. Y eso, con toda la honestidad, hay dos cosas que no puede perder un pueblo y es la dignidad y la identidad. Y que nos quiten el hospital, es coger y batearnos en estos dos aspectos. Sabemos que esto no se va a quedar así. Ya existe un nuevo gabinete que gobernará la ciudad, un nuevo dirigente del hospital con el cual se buscará encontrar una pronta solución, porque al HIV hay que salvarlo.